hola muchachos y muchachas bienvenidos a otro vídeo de fallout 4 hoy les voy a traer la el lugar donde encontré el power armor hot flames o la revista de la pintura de pues no sé cómo de las y de las llamaradas o del fuego que le pueden poner a su armadura pero bueno aquí como pueden ver este es el santuario o la primer base que uno donde uno empieza y si caminan un poquito para enfrente van a encontrar el lugar de red rocket la gasolinera de red rocket station o gas station bueno aquí les estoy mostrando esto porque aquí atrás de este lugar hay una cueva pequeña aunque vamos a llegar aquí a ver si bueno si aquí está la red rocket station como les estoy diciendo y le también les voy a dar el lugar donde pueden encontrar una armadura gratis que esa cosa tiene el valor de tres mil a cinco mil fichas o monedas o dinero como le quieran decir bueno no voy a enseñar ahí pero esa es la cueva ahí si esta cueva no está grande es una cueva muy pequeña pero si tienen cuidado ahí en el piso van a encontrar una una batería para esa armadura que obvio necesitas baterías para poder pues sí darle poder y poder usarla bueno aquí ya como saliendo de la cuevita si le dan aquí derecho que así como yo voy van a encontrar unos pocos enemigos unos una que otra rata y otros uno que otro criminal solamente matenlos y sigan derecho y mirando el satélite pues pueden ver que van por el buen poder por el camino correcto y van a llegar justamente donde está la armadura esa que les estoy diciendo gratis si no encontraron la batería que de la que les hablé en la cueva entonces no es problema ahorita les voy a dar otra a otro lugar para poder agarrar otra batería de esas a la les dije que ahí estaba una y si la encuentran pues qué bueno esa esa batería tiene el valor como de 500 fichas o algo así o 250 fichas algo a una de dos pero el punto es de que esa cosa está cara y si la encontraron pues qué bueno aquí está la armadura al lado de un avión que se había estrellado y ahí está el avión y esta es la armadura y pues aquí pueden ver no yo no traigo batería pero ahorita les voy a dar otro lugar donde pueden encontrar otra otra batería para esta cosa aunque no traiga batería uno puede entrar y se la puede llevar a su base a su casa o donde quiera llevarla lo único que tienen van a andar caminando muy muy despacio bueno acá un poquito para el norte no está muy lejos de esa armadura es como unos 30 segundos se vienen por aquí va a haber una un lugar aquí donde es como chatarra o robotics disposo gran así como es en inglés donde vienen como un jonque donde tiran carros y por metales y todo eso aquí está va a estar otro robot y aquí en esta caja va a ver está la fisión core o la batería que necesitamos para poder darle poder a la armadura a ella la levantamos y bueno aquí ya que estamos aquí pues aquí está también la revista en esta casita está la revista de para la pintura a castan la el posible la pintura que le vamos a poner a nuestra armadura ahí está hardware magazine esa es la revista y ese color que tiene el carro pues es lo que le podemos pintar nuestra armadura y se mira la verdad que se mira diferente se mira se mira padre y si es esta esta revista y la armadura no es tan lejos no no está nada lejos del santuario aquí ya les estoy mostrando el mapa está el santuario aquí y ahí donde están esos carros o sea esta es la gasolinera y esa armadura va a estar como por aquí y para el norte como les dije ahí está el magazine robotics disposo ground y pues si eso está pues muy padre porque pues está bien cerca así aquí ya regresé con la armadura en mi casa pues como pueden ver aquí yo tengo bastantes a cada vez de esta armadura como les digo solamente el cascarón o como le pueden decir el o sea lo más mínimo cuesta o el esqueleto ándale eso es lo yo creo que es más mejor desde como decirle a esa cosa el esqueleto solamente cuesta como tres mil fichas ya las partes que viene siendo la armadura que te va a proteger eso cuesta también ya más dinero y a veces pues viene sin partes y tienes que ir a buscarlas y y a la mejor en las tiendas a veces también las venden en los puestecitos pero es esta cosa ya venía con partes y o sea no venía completa parece que le faltan los pies o la pierna esa izquierda a la pierna izquierda le falta pero pues esto no importa chicos espero les haya gustado este vídeo de encontrar la revista y una armadura gratis bueno chicos los dejo por favor suscríbanse si no lo han hecho para más vídeos de falafor hasta la próxima